¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno El día de hoy salió la actualización 16.40 y salió el NPC número 50 Así que vamos con el intro y les enseño la ubicación de este nuevo NPC Perfecto amigos, para esto vamos a tener que buscar una partida, ya sea cualquier lista de juegos Solo duos, squad, hasta refrigo por equipos, lo que sea, mientras tengamos que venir a esta zona En esta zona va a salir el nuevo NPC y vamos a ver que nos deja aquí un rifle de asalto Si nosotros lo agarramos se vuelve contra nosotros y como ven lo tenemos que eliminar Ahí está, listo, nosotros lo eliminamos y con eso ya tendremos aquí la ubicación del NPC número 50 También si nosotros venimos con él podemos hablar con él antes de tomar la SCAR que se encuentra aquí Vean su ubicación, es en esta zona Y ahorita lo que vamos a hacer es buscar otra partida para que vean exactamente que es lo que nos vende Antes de que nosotros tomemos la SCAR y se ponga en nuestra contra Ahora sí amigos, venimos en una partida completamente nueva Y ahora lo que vamos a hacer es venir a hablar con el NPC y no tomar la SCAR dorada Para que nos cuente ahora sí el visitar al nuevo NPC Nosotros venimos con él y con eso nos lo sumo Ahí está, brinda A ver, vamos a ver si nos lo contó, ahí está Aurelia, el tesoro dorado, un deber sagrado Ahí está, la isla nublada, es la zona Tiene un pequeño diálogo así que vamos a intentar conseguir otra partida para que vean cómo es lo que dice el diálogo Pero así es como se consigue este NPC A ver, vamos a ver una partida más Venimos a hablar con él y ahora sí, continúa Vamos a tener que hablar con él, pero no dice nada Entonces no hay diálogo como tal amigos Ahí está No nos dice nada más Pero bueno, es el diálogo que tenía Y amigos, ese es el NPC número 50 Como ven, otra vez en el mapa para que lo puedan ver En la nueva isla, aquí está Y ahora sí amigos, espero que les haya gustado Y si les gustó, dejen su manita arriba y compartan con sus amigos Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video Chao, bye